y aquí estamos en el último capítulo de la primera temporada del ministerio del tiempo está muy intrigada por saber cómo es el capítulo porque para nosotros el capítulo anterior fue como bien inconcluso y no parecían muchos a final de temporada y no estamos seguras tampoco si cuando hicieron esta primera temporada sabía que iba a haber una segunda así que exacto no sabemos si va a terminar abierta o aunque tiene que terminar y tengo que todavía no ser una de lola de amelia de amelia en un momento dijeron que cuando armando le dijo que si no te importa porque tú eres del siglo 21 pero eso no significa que seguro sea del siglo 21 porque por lo menos que no sabemos por qué irene vive en el siglo 21 exacto es la única que no se quiere devolver exacto entonces y es de los 60 claro bueno la reclutan al menos en la nación de los 30 por ejemplo pero todos vuelven al año en que los reclutaron entonces no entendemos tampoco esa parte así que esperemos que este capítulo sea como más que nos platique bueno vamos a ver el capítulo 1,2,3 qué miedo de igual que ella está visitando su tumba o sea no se me lo pareció muy bien si no si además que que vas a que vas a averiguar de tu tumba de tu tumba se cambia al menos que sientas que tales cambien exacto que vas a ver si cambió o no porque como ella está cambiando la historia te viene pero no sé a ver, esto es por qué más en la base ajá pero estas no sé quién es porque estás malte ah sí ay no a ver si la diga ya vienes tan sanas medias si a mí también me está como fastidiando también es porque a mí me gusta Julián y Amelia exacto y no puedo si él sigue escribiendo el pasado esta es la razón por la que ahorita me gusta es cierto es que también es un... o sea no vas a llegar a nada Julián exacto esa era blanca esa era la esposa de Julián ajá, esa es la esposa de Julián puede ser puede ser me acuerdo mucho de él me imagino pero se la está tirando a... de Julián exacto todos están volviendo como a etapas como importantes o que les gustan mucho a su viejo excepto a Amelia, no? bueno, si es verdad ahhh ahhh ay dios, Felipe te parece de gana Es guapa esa muchacha Hay un montón de bancos vacíos en el parque ¿Por qué tiene que sentarse en este? Para que no esté usted solo Es evidente ¿Será que es polio para ver el momento en que le atropellan? ¿Puedo ser? Sí, está bien Sí No, claro que sí, me gafo No gafo, pero ¿cómo se va a hacer eso? Me acordaría Le llamo Federico Federico, medio creepy Va a ser que se pierda el momento también Creo que sí Pero esto significa que ella no puede venir a verla a ella Exacto No me digas que van a ir con lo que nosotros hablamos y que es culpa de Julia Ah, no Ah, no sueño, ok Pero ese Federico es muy raro, o sea, para que no sea de verdad O sea, que tengan, le hayan puesto nombre todos, no puede ser que... Me recorda a ti, tal Es casi ángeles, sí Sí Ah, está paratada Sí Sí ¿Se quiere ver? Ah, ok No sé No, ya se haya movido No, ya se le ha movido ¿A qué época debemos viajar, está bien? Al año 1924, concretamente A la residencia de estudiantes de Madrid Buque insignia de la educación y la cultura española de Sue Oh, Albert Einstein Me gusta ese bigote Perdón, le estaba recopilando la última documentación para la misión. Tras varias semanas de descanso, Irene se incorpora con nosotros, coordinada a la misión. Parece ser que un tal Antonio Lancha quiso hacer una película sobre la obra y hemos recibido el cartel que Salvador Dalí dibujó para ella. Eso de ahí es una tablet. Exacto. Una tablet de 1924. Y Dalí era un misionario, pero no tanto. Por eso tienen que ir allí inmediatamente. La verdad es que es tan interesante que casi todas las cosas que tienen que arreglar son pintores o escritores, gente de creatividad. Me ha cambiado la cara cuando has visto a este tal García Lanca. No te lo vas a creer. Pero es que esta noche he soñado con él. Yo no me di cuenta de esa foto. No veo claro que Irene dirija esta operación. Explíquese. Bueno, ha recibido un golpe muy duro. Primero lo de la IVA, después su mujer abandona la casa. Creo que necesitaba más tiempo para recuperarse. Lo que necesita para recuperarse es trabajar. Me sorprende. ¿Qué Ernesto? Ustedes están sospechos con Irene. Sí, a la actividad de eso sí estábamos juntos. Exacto. Pero me parece. Yo pensé que eran bien cercanos. Exacto. O sea, hay que pensarlo quizás antes que no lo hemos contado. Puede ser. Otro de los ministerios del ministerio. De los ministerios del ministerio. Es lo que era de otras palabras. No se ha sentido nunca ha tentado de ir al pasado. De volver a ver a su esposa. Ah, estás bien. Para volver y echarla de menos con más fuerza. No. No, 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 no. Los recuerdos te ayudan a continuar vivo. Aunque duelen. Pero si te dejas arrastrada por la nostalgia. Estás muerto. Esto es una vergüenza. Y yo esperaba una escenografía. ¿Y qué tengo, eh? ¿Qué tengo? Una tela contada de mierda. No, es que gracias a esos apellidos. No, gracias a esos apellidos. Salvador. Salvador. ¡Selvador, feliz! ¿Tú no eres un pintamonas? Pues pinta. Que por algo te doy un papel en mi película. Perdona. Tu película es nuestra obra de teatro. Que no se te olvide. Tú cállate, Federico. Tú me prometiste cambiar el libreto. Y está igual que estaba. ¿Es el mismo con el que soñaste? Lo mismo. ¿Quién sois vosotros? Los nuevos. ¿Podemos ayudar en algo? Tráeme un poco de agua, niña. Y algo para el dolor de cabeza. Que me va a estallar con tanta mediocridad. ¿Eh? ¿La boca? ¿Sí? Aparte, sí. No, no, no. Yo me va a ir a estudiar medicina. Sí, aparte. ¿Qué me ha pasado? Es diabético. Debería hacer dieta e inyectarse insulina. Eso que es. Nada, coño. Nada. Usted descanse. Yo veo que estaba muy enterado de los avances científicos. Porque la insulina se ha empezado a comercializar este año en Alemania. Bueno, es que intento estar hoy día. ¿Cómo tú? Ella no está ni chica en el cable. Sí. ¿Cómo se...? No. Me suena su cara, pero no se... Es la secretaria. La que se acostaba con el esposo de la catira. Ah, puede ser. Sí. No estoy segura, pero la única... Sí. Sí, creo que sí. Usted ni yo no nos hemos visto antes. Ok. No. Debe confundirme con otra persona. Me extraña. Soy de los que cuando ven una cara, no se olviden. No. ¿Qué? ¿Qué entonces? Cómela. No, que le voy a decir que no era así. Es Julián y Amelia. Están casados. Y es de su esposo, o sea, que te casen de verdad o algo así. Cuidado con el futuro. Lola. Ah. O el Federico. O Federico, ¿verdad? Esta foto tiene el sello del ministerio. ¿Qué insinúa? No insinúo nada. Me gustaría saber si tiene nuestra vida entera en fotos. No, el ministerio no tiene ningún archivo de este tipo. El asunto es saber quién consiguió la foto. Porque falsa no es. Es de 1883. Y parece de su boda. No puede serlo. Ellos pretendieron ser prometidos. Exacto. Vaya, parece que aquí los únicos que guardaban un secreto eran ustedes. No, nosotros. De verdad, no lo sabían. Ojalá, lo sabíamos regalando. Y por algún motivo, o sea, seguimos adelante por la mentira. Ah, pues es que se van a hacer esto. Pero, bueno, Julián. Tanto como que esta misión es una otra. Julián piensa que es mentira, pero... O sea, podría ser, ¿verdad? O sea, podría ser, ¿verdad? La boda. La película con una tablet en 1924. Vamos allí y de repente, sin venir a cuento, encontramos esta foto. Mucha casualidad. De verdad. ¿Lebería contar el sueño? Ajá. Ajá, pues el sueño. Mira, hay una cosa que tienes que tener muy clara. Yo no soy tu marido ni el padre de tu hija. Se lo dijo. ¿Cómo sabes? ¿Me seguiste al cementerio? Ay, pensé que ya le he hecho que lo había seguido. No. Ahora lo que es, o sea, Julián está muy seguro que no es, pero... Es posible que sí. Pero el problema es que sí, exacto. O sea, mucho puede pasar en tres años de ella. O sea, que entonces tres años en general. Exacto. Si estamos entendiendo por fin cómo funcionan estas puertas. Ajá. Amelia, yo te quiero un huevo. Eso es mucho. Lo más. Pero como amiga. Yo solo querría una mujer en esta vida. Y esa mujer es Maite. Aleja Meli se merece de alguien más dedicado a ella. Cien por ciento. Pero eso también puede ser un buen arco para Julián. Exacto. El superar a Maite y empezar otra vez. Exacto. Es guapa a esa muchacha. ¿Le hice lo mismo? ¿La conoces? ¿No? No. No, me lo hago con ti. No creo. Aleja pasa a salvar al niño. Wow, sí. Ahora se distrajo. No creo. Pero él se distrae. Vale. Ahí estaba. Bien. Al menos que tenga razón. y de repente no, de repente mataron al niño que lástima no crean no sé no, 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 no a él está pasando ahora mismo es él que claro uy, no pero por qué corta si está quedando perfecto a mí no me toca a nadie si no es mi marido y alguien que vaya a buscar a Dalí que hace falta para la siguiente escena voy yo yo le acompaño no, mejor voy yo que me conozco bien el camino sí, esa es la chica del barrio que tú decías pero obviamente te estafas quiero hablar contigo, Julia y tranquilo que no quiero nada de ti yo amo a Salvador ¿y qué me quieres hacer? tú vienes del futuro ¿ah, sí? como si nada ¿por qué me preguntar eso? porque parece que vienes de allí donde la gente corre con pijama de colores eh, te lo no apuntas yo he soñado contigo, Julia frente a nosotros corría una muchacha, Lorena que después aparecía tumbada en el suelo sangrando has soñado tú conmigo el suelo tiene que rebotar ajá, debería vale, tal vez ha pasado antes sí, no sé por qué no ha dicho nada uy, ¿y ahora qué te pasa, tonta? que lo que me ha dicho es muy bonito Irene, no puede ir para ningún lado sin... sin... sin echarle los perros a... sin echarle los perros a... exacto por así decirlo de esa forma sin clara pensaba que era todo imaginación de Salvador y es de mucho bastante pues nada, descuida que si se ve allá te informaré ella le dijo así conmigo así en paz me la... oye, debo de parecerte demasiado curiosa con tanta pregunta ¿por qué ibas a parecérmela? es porque a Julia me encanta oye pero a Melia esto de verdad le está pegando tanto porque yo los he visto así como coquetear un poquito pero tampoco para que sea tanto sí, exacto vas a ser mujer y médico y no muchas pueden conseguirlo ya, si mi madre siempre me dice lo mismo ella también es tu vida bueno y mi abuela fue una de las primeras mujeres que fue a la universidad no, no, no 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 Amelia 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 ah eso no la agarré a tecno quieta sí pero eso sí parece demasiado una trampa entonces sí, no, demasiado para Lola no tengo ni idea sí, mira, está Lola para Lola, sí Lola siempre acaba apareciendo una noticia pero igual no sé no sé ¿qué iban a hacer? ajá bien, se han vendido tres cuadros que los expertos dudan de su estilo pero no de su trazo es como si el Dalí de los 40 hubiera estado pintando unos años antes ¿hace cuánto de eso? la primera hace un mes, la última semana pasada un mes y nos enteramos ahora pero no era ella en la que subpada de estos temas hablaré con ella al respecto ¿ves? por eso yo digo que la mujer la haya dejado, para mí no son muchas cosas porque claramente ella no me importa Lola siempre suele moverse por interés económico ¿por qué dejó la foto de la boda de Julián y Amelia? pues porque la gente suele hacer cosas malas, eso lo aprendí siendo muy pequeño bueno, tal vez haya decidido dar un paso adelante y conseguir que Amelia y Julián investiguen sobre su futuro para cambiar el destino no hay nada que investigar ¿por qué no dice nada del sueño? o sea que... o lo de la nieta ajá o sea... porque tal vez... o sea, no solamente las fotos, sino que lo del sueño, exacto y la nieta, o sea, son tres cosas muy... exacto, y no tiene que decir que es su nieta y punto exacto no lo entiendo está usted muy criada, Amelia ¿le pasa algo? no, nada antes me has dicho que querías pedirme un favor dímelo yo por ti hago lo que sé